En base a una denuncia que nosotros habíamos recibido, o yo, digamos, recibí de los muchachos que terminamos contratando en el establecimiento, activamos el protocolo de personas por las condiciones que estaban viviendo. Le dimos participación, o mejor dicho, yo me fui hasta la Policía Federal, la Delegación Chajarí, hice la denuncia que corresponde y automáticamente se hicieron cargo los muchachos de la Policía Federal y bueno, empezamos un allanamiento a las seis de la tarde y terminamos cuatro de la mañana. Y en eso se contrató, se contrató la barbaridad en las condiciones que estaba viviendo la gente, hacía tres días que no comían, por ejemplo, dormían, no sé si ustedes tienen las fotos, pero dormían en una casillita en el suelo, otro muchacho en un lugar donde guardaban alfalfa para las ovejas, realmente muy feo, muy lamentable. ¿No podés comentar de esta persona ha sido detenida? Estamos hablando de un reconocido político de esa zona, ¿no? Sí, fue, en estos momentos no sé en calidad de en qué está detenido, sinceramente eso es una actuación de la Policía Federal, sé que está detenido, claro, obviamente. En estos momentos está la Delegación Chajarí, y sí, es un reconocido, fue Viceintendente de la Ciudad de Federación, delegado de los Derechos Humanos, era el peor que supuestamente debía defender a esta gente, bueno, las tenía en esas condiciones. ¿Cuántas personas son las que lograron detectar, y cómo es el estado de salud? No, el estado de salud, muchachos, es bueno, en general es bueno, están ahora bajo la custodia de la gente que ha viajado desde Buenos Aires, de trata de personas de la Policía Federal, están en la ciudad de Chajarí, están siendo cuidados e investigando, además, porque había un contratista de la ciudad de Concordia, de La Criolla, que todavía no pudimos identificar, porque es Atesio López, Andrés López, pero no lo pudimos ubicar todavía. Pero estamos en esa tarea, ya lo tenemos más o menos ubicado. ¡Gracias!